Hoy en la Historia Patria 14 de julio de 1851, el ciclo agroexportador capitalista cafetalero con el mercado inglés creó un nuevo modelo económico que rompió con el legado colonial cañero y tabacalero. Entre 1849 y 1859, la élite social de Costa Rica capitalizó el creciente ingreso de recursos financieros tanto para incrementar la eficiencia productiva y comercializadora del café como para actualizar la infraestructura urbana y las políticas públicas sociales y de salud del gobierno del presidente Juan Rafael Mora. En un día como hoy, don Juan Rafael Mora inauguró el servicio de alumbrado público con lámparas de canfín sobre postes de hierro y faroles importados de Inglaterra. Este acontecimiento fue celebrado por el pueblo en las calles con retretas y saludos en la casa del gran mandatario.